Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Monseñor Avilés expone la labor social de la Iglesia en medio de la crisis política. Monseñor Avilés expone la labor social de la Iglesia en medio 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 de la Iglesia. Ley que declara sitio histórico San José de las Mulas, ubicado en Matiguaz, Matagalpa. Teletón invita a la población a participar donando este 19 de febrero en la Gran Colecta Nacional a beneficio de los niños con discapacidad. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. Monseñor Avilés. Monseñor Avilés. Monseñor Avilés.